... Estamos en la tercera edición del Congreso Iñak... ...el Congreso para el Cambio Climático y el Litoral. En esta edición vamos a poder ver los abates que se han dado... ...tanto en la ciencia como en la tecnología para medir estos efectos... ...y las políticas que se están llevando adelante en el mundo entero. Es un congreso de referencia en la que la Diputación Foral de Guipúzco... ...a través del Departamento de Medio Ambiente queremos aportar dos cosas. La primera, la estrategia guipuzcoana Clima 2050 de lucha contra el cambio climático... ...una estrategia que estamos compartiendo con el mundo de las universidades... ...la ciencia, la tecnología y las empresas en general y la ciudadanía en particular... ...y también la exposición sobre el liveblema que, como todos sabeis... ...el proyecto europeo que estamos llevando adelante de recogida de basura marina. Clima 2050 demente. Slipoos. Un material que no es un final de julio alcanza de los静- sneak peekountes... ...el cual es un final de detacie. Cumpliamos la ecuación y la experiencia, pero la experiencia... Eta lekuego kia, esan dudas bezala da.